Si la mañana Llega el temor Solo tu rostro veré Si la esperanza ha muerto Y ya no hay amor Si todos te rechazan alrededor Mi canto no callaré Yo te amo Con toda mi vida Todo mi corazón Te deseo Eres mi adoración Yo te adoro Por lo que tú eres No por lo que yo soy Te anhelo Más que nada Señor Con todo mi corazón Si un día amaneciera Triste y vacío Sin hojas en silencio Mundo y frío Mis labios Mis labios no cerraré Si las campanas Callan por el dolor Y si las flores lloran Al irse el sol Solo en ti confiaré Yo te amo Yo te amo Con toda mi vida Todo mi corazón Te deseo Eres mi adoración Yo te adoro Yo te adoro Por lo que tú eres No por lo que yo soy Te anhelo Te adoro Más que nada Señor Con todo mi corazón Me 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 Loss Liar Música Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza, alguien dentro no está Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Música La creación lo encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Música La creación lo inventa y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre 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 Tú eres digno Siempre Siempre Música Levantamos nuestra alabanza, alguien dentro no está Alguien dentro no está Levantamos nuestra alabanza, alguien dentro no está Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Música La creación lo inventa y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Música Santo, 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 Dios Todopoderoso Santo, 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 Dios Todopoderoso Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Música La creación lo inventa y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Música Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos cuánto los quiero Música Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso Música No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Música Como si no hubiese tiempo Música Y me quedara un momento Música Voy a mostrar que te amo Música Que estoy contento Que te tengo Música Como si tu alegría Depende de mí Música Voy a darlo todo por ti De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil Todo imposible Recuperarles Recuperarles Como si no hubiese tiempo Música Y me quedara un momento Música Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Música Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacer de este día Mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a hacer de este día Mejor Que pueda vivir Y voy a hacer de este día Mejor Que pueda vivir Mejor 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 Acércame a ti Acércame a ti No me dejes ir Lo rindo todo entre tus pies Yo tu amigo quiero ser Mi anhelo eres tú Y nadie más será Pues nada ocupa tu lugar El dulce amor que tú me das Guíame Señor Cércame a ti Solo eres tú Lo que me has necesitado Solo eres tú Acércame a ti Acércame a ti No me dejes ir Lo rindo todo entre tus pies Yo tu amigo quiero ser Mi anhelo eres tú Y nadie más será Pues nada ocupa tu lugar El dulce amor que tú Tú me das Guíame Señor Acércame a ti Solo eres tú Solo eres tú Lo que me has necesitado Solo eres tú Acércame a ti Acércame a ti Solo eres tú Acércame a ti Lo que me has necesitado Solo eres tú Acércame a ti Acércame a ti Acércame a ti Acércame a ti Ante tal necesidad Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán En aquel de quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que murcian la paz Las buenas nuevas de Jesús Las buenas nuevas de Jesús Y te hanciendo una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán En aquel de quien no han oído Y cómo huirán Y cómo huirán Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que anuncian la paz En la oscuridad Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz La enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no la puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz Quiero estar en tu emoción y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar, cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a moverme con tu paz Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Abre los cielos Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Los árboles del campo Se han secado El vino y el vino El vino y el aceite se acabó El vino y el aceite se acabó La viña está desierta y sin vallado En nuestro asolamiento hay un clamor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Señor 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 Haz llover Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Haz llover Vuelvenos a ti Nos volveremos Ven a darnos vida Una vez más Vuelvenos a nuestro cautiverio Haz tu remanente Haz tu remanente Regresar Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Abre los cielos Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos tu pueblo Somos tu viña Abre los cielos Señor Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Sobre tus renuevos Haz llover 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 Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manala Shubia Manala Shubia Manala Shubia Manala Shubia Manala Shubia Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo, Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tu Digno eres tu Digno eres tu Digno eres tu Amén Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tu Amén Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Déjame sentir que me amas, déjame esconderme en tu abrazo y mirarte cara a cara Y así, que pasen horas, que mueran los minutos Y así, quedarme inmóvil, permaneciendo juntos Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, es que puedo regalar las canciones que mi alma ha escrito para mí Por ti, por ti Déjame quedarme en silencio, déjame entender tus palabras Déjame escuchar de tus labios, lo mucho que me amas Déjame contar las razones, déjame caer en tus brazos Déjame decirte al oído, que he vivido hecho pedazos Y así, que pasen horas, que mueran los minutos Y allí, quedar inmóvil, permaneciendo juntos Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Es que puedo regalar las canciones que mi alma ha escrito para ti Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Por ti, hoy puedo respirar y vivir con la esperanza, sin temor a caminar Te amo más que mi vida Yo te amo más Te amo más que mi vida Yo te amo más Te amo más que mi vida 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 Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mías Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar el sol El sol en su ceniz Mi corazón Cuando recuerdo Del amor Del amor divino Que desde el cielo El salvador envió Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme Que vino en una cruz Sufrió por mí Y murió Mi corazón Mi corazón Suena en una cruz Cuán grande es el Cuán grande es el Cuán grande es el Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame en una cruz Me llame en una cruz Me llame en su presencia Mi corazón 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 Gracias.